Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a estos diálogos que estamos cumpliendo con todos los ministros en su primer año de gestión y continuamos dándole desarrollo a esta serie de entrevistas. En esta oportunidad, nada más y nada menos que con el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Andrés Valencia, un bogotano de pura cepa, quien venía al sector avícola y hoy en día es un campesino más de este país, pues lo ha recorrido de punta a punta para entender de primera mano lo que necesita este sector. Bienvenidos. Andrés Valencia, ministro de Agricultura, nació en Bogotá, es economista de la Universidad de los Andes y recientemente se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia. Fue gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, donde también ocupó el cargo de representante para Asia y presidió el Instituto Colombiano Agropecuario, importante trayectoria por la que fue elegido para representar este sector. Le damos la bienvenida al ministro Andrés Valencia. Ministro, ¿cómo ha estado? Muy bien, Patricia, muy contento de estar aquí sentado haciendo esta entrevista para contar todo lo que hemos hecho en estos 12 meses de gobierno. Mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, jornadas extensas, viajes largos y recorriendo el país, que es lo que debe hacer un ministro de Agricultura, tener un contacto permanente con los productores, con los campesinos, oírles, digamos, sus problemáticas y ver cómo podemos atenderlas de la mejor manera. ¿Sigue siendo así despistado como en el gimnasio moderno? Me contaron que era un poquito despistado. No, pero ¿quién te contó eso? Nada que ver. ¿Era un alumno juicioso? Un alumno normal. Digamos que lo que fue los dos últimos años fueron tal vez años de mejor rendimiento académico que los dos primeros, pero en términos generales fui un buen estudiante. ¿Qué quería hacer cuando estaba en el colegio? Yo quería, primero que todo, estudiar mi carrera, que era economía. Digamos que la escogí siempre como desde el principio. No hubo mayores dudas al respecto. Y después lo que también tenía claro era que era importante empezar a trabajar, iniciar la carrera en el sector público y así lo hice. ¿Qué lo movía? ¿Qué lo puede mover? Y ese quizá recurrente en esas entrevistas quienes nos han acompañado durante todas pueden también tener fe de eso, que los ministros que hemos entrevistado y las ministras les mueve mucho el servicio social, el estar en contacto con la gente. No es de todo el mundo, es una vocación. Totalmente. Y digamos que en estas carreras uno lo que necesita rápidamente es como empezar a ver la práctica. Unos cuatro años, cinco años de teorías y de cómo funciona el país, la economía, la microeconomía, etcétera. Pero la mejor manera de tener contacto directo con la realidad es en el sector público. Y yo ingresé a Planación Nacional terminando el gobierno de Virgilio Barco en los años 90, en marzo de 1990, no se me va a olvidar esa fecha, el 8 de marzo yo ingresé a Planación Nacional. Ingresé a una unidad, como se llamaba en esa época, que era la Unidad de Inversiones y Finanzas Públicas. Y lo que hacíamos era básicamente hacer como la programación financiera del sector público, definir cuánto iba a invertirse en el sector, en los diferentes sectores. Y ahí me tocó, digamos, hacer unas proyecciones en algunas empresas, entidades del sector agropecuario que en ese momento existían, como por ejemplo el IDEMA. Entonces ahí tuve como mi primer contacto con el sector agropecuario. No me he elogido a mi camisa. Pues cultivada en Colombia, muy bien, hay que consumir productos colombianos, sembrar productos en Colombia y por supuesto que la frontera agrícola cada vez sea más productiva, que es lo que nos interesa y lo que queremos hacer en este gobierno. Ustedes básicamente acaban de llegar de China, contémosle a la gente, grosso modo, qué se logró en China, cómo fue ese viaje, qué se consiguió, las noticias positivas que traemos para todos los colombianos. Bueno, esa fue una visita sumamente importante para el sector agropecuario y vale la pena destacarlo, lo siguiente, nos acompañó una delegación de empresarios del agro, la gran digamos composición de esa delegación de empresarios fue mayoritariamente del sector agropecuario, ahí había empresarios bananeros, de carne, de carne de res, estuvo de las frutas, el aguacate, el banano, en fin, y logramos dos cosas muy importantes yo creo. La primera, que firmamos un protocolo que le va a permitir al aguacate haz colombiano llegar al mercado de China, ese es un mercado que para sólo el aguacate son 136 millones de dólares, estaba en este momento abastecido únicamente por Perú, México y Chile, es decir que Colombia viene a ser un cuarto proveedor de aguacate, ese es un producto que viene creciendo aceleradamente en el país y nosotros tenemos una ventaja. ¿No hay estaciones? No tenemos estaciones, o tenemos unos meses de baja producción, pero no se nos cae a cero y eso permite que tengamos como el café y como el banano todo el tiempo producción y ese fue un logro muy importante, resolver cómo debe salir el aguacate, cuáles deben ser las plagas que se deben controlar y evitar y ese es un trabajo digamos dispendioso que sin ese trabajo no sería posible exportar el aguacate y lo otro es que allá se anunció un negocio entre un Iván, una comercializadora de banano de Urabá y los importadores de China de banano para empezar a vender cuatro millones de cajas de banano, cuatro millones de cajas de banano le agrega a la oferta exportable de Colombia en agricultura 40 millones de dólares y eso significa cerrar esa desbalance que tenemos hoy en día en el sector agropecuario en las relaciones bilaterales con China, nosotros exportamos 50 millones de dólares y estamos comprando allá 100 millones de dólares, con estos 40 que agregamos en banano podemos ir cerrando esa balanza comercial negativa que teníamos. Además es un mercado gigante, estamos hablando de China. China es un mercado que tiene 1.400 millones de personas, China es el primer productor de carne de res, el primer productor de carne de cerdo, el primer productor de banano, es un gran productor por ejemplo de productos lácteos, de maíz, de sorgo, de soya, pero son tantos que necesitan por supuesto abastecerse del mercado internacional, el año pasado China importó 126 mil millones de dólares en agricultura, ¿cómo no vamos a estar allá? Lo vimos también en días pasados en Agroexpo con canasto en mano básicamente despachando desde esta feria tan importante, ¿cómo le fue despachando desde allá? Bueno Patricia, hicimos una presencia institucional muy grande en Agroexpo, estuvimos las dos semanas allá metidos, hicimos una jornada de un mercado campesino, nosotros tenemos un programa de bandera que se llama Cosecha y Vende la Fija, que seguramente vamos a hablar de él más adelante, hicimos ese mercado campesino, hicimos además una rueda de negocios de agricultura por contrato donde logramos negocios potenciales por cerca de 4 mil millones de dólares, hicimos una cumbre con los ministros de defensa, de trabajo, de educación, de comercio, de transporte, para contarle a los colombianos que la política de desarrollo rural no solamente está en cabeza del ministerio, sino que está en cabeza de otros ministerios en materia de vías, en materia de educación, en materia de viviendas, en materia de seguridad, hicimos además una cumbre con todos los gremios agropecuarios, yo me senté de panelista, les preguntaba, ellos me contestaban y tuvimos un diálogo muy productivo sobre las necesidades hacia adelante, sobre el futuro del sector agropecuario, fue un trabajo realmente muy importante, una presencia institucional grandísima y yo creo que ahí el Agroexpo digamos que tuvo eso de resaltar por parte del ministerio, nunca antes se había hecho eso en la historia de los agroexpos y por lo tanto creo que lo vamos a seguir haciendo hacia adelante. Claro, porque además el hecho que usted haya ido allá a despachar con su equipo hizo también que los medios de comunicación giraran su mirada hacia el Agroexpo y en estos momentos tuvo una exposición muy importante, la feria. Muy importante, esa es una feria, yo creo que la feria agroalimentaria más importante de las Américas, cada vez se está cogiendo más importancia, cada vez es más grande y obviamente el interés que existe, no solamente los visitantes extranjeros, sino los mismos productores nacionales que quieren ver los nuevos equipos para siembra, los nuevos tractores, las nuevas maquinarias, es decir, la dinámica es bastante positiva y creo que de alguna manera refleja cómo el sector agropecuario está ganando una dinámica interesante. ¿Y cuál fue la reacción de la gente? No solamente el expositor, sino el visitante al verlo allá, a usted. Primero lo paran uno a tomarse fotos y para uno digamos, tú que eres una persona famosa, pero nosotros que estamos aquí de manera transitoria, eso es realmente emocionante, la gente realmente nos tiene cariño cuando vamos, se toman fotos con uno, nos dan a probar todo lo que están ofreciendo en el mercado campesino, pues yo básicamente volví a desayunar mientras recorríamos puesto a puesto, comiendo frutas, comiendo arepas, tomando jugo. Exactamente, fue una cosa bellísima y realmente los productores agropecuarios, los productores del campo, es gente muy sencilla, con mucho calor humano y cuando ven un ministro, pues por supuesto se emociona. A nivel personal, ministro, ¿cuál ha sido quizá la mejor enseñanza que le ha dejado este primer año en la cartera del Ministerio de Agricultura? Bueno, yo creo que el contacto con las personas yo creo que es fundamental, uno no debe abandonar eso, uno tiene que seguir siendo la misma persona que era antes de llegar a estos cargos, porque estos cargos pues obviamente son pomposos, tienen un nombre, uno anda pues obviamente con mucha gente alrededor ayudándolo a uno, pero digamos el contacto permanente no se debe perder, uno tiene que ser la misma persona sencilla, yo soy una persona digamos que de muy buen sentido del humor, me encanta estar con la gente, hablar con ellos y me gusta estar sobre todo por fuera del ministerio, no me gusta estar en el despacho del ministro, trato de tener lo más posible viajes para sobre todo conocer las problemáticas y me ha servido mucho recorrer Colombia, solo he faltado a un departamento que ha sido el Amazonas porque no pude ir a ese taller, pero he estado en los 31 departamentos restantes y el contacto con la gente ha sido fundamental. ¿Y cuál es quizá la inquietud más grande, la necesidad mayor que usted ve en todos los departamentos digamos que venga de parte de los campesinos? Sobre todo la comercialización, ha sido digamos el clamor general de los productores del campo, no hay quien me compre o tengo 5 o 6 intermediarios entre mi producto y el momento en que llega a un supermercado, a una tienda o a una plaza de mercado, hay intermediarios en toda la cadena de compra y venta de productos agropecuarios y ese ha sido digamos tal vez uno de los principales énfasis que le hemos dado a la política y por eso desde la misma campaña el señor presidente Iván Duque le decían y él lo cuenta jocosamente, Duque, ¿qué hago que mi producto me lo compra un intermediario y luego ese intermediario se lo vende a otro y el que se queda con la ganancia de él es él y no yo? Y entonces ahí es cuando empezamos a diseñar nuestro programa que llamamos Cosecha y Vende la Fija. Que además tiene un nombre precioso y me encanta porque tiene un nombre sonoro, bonito, pegajoso. ¿De qué se trata? Así es, Cosecha y Vende la Fija básicamente es un programa de agricultura por contrato y lo que hacemos es conectar al productor con el mercado que puede ser o una empresa que produce alimentos o una gran superficie o un subrestaurante o algún digamos pequeño negocio que necesita de productos agropecuarios frescos todo el tiempo y ¿qué hace el ministerio? Crea una especie de ecosistema. Con una red. Exacto, alrededor digamos del productor montamos unas ruedas de negocios, pero el objetivo esencial del programa son tres. Primero, eliminar la intermediación. Segundo, generar inclusión financiera que no es otra cosa diferente a que el productor pueda acceder al crédito. Y tres, tener la posibilidad de que el productor pueda acceder a extensión agropecuaria y a buenas prácticas agrícolas. Porque cuando quiere vender un producto, el compradora a ese lo rechaza porque no cumple con los estándares de calidad o tiene exceso de residuos o el empaque no es el correcto. Y la parte importante de la financiación es fundamental porque aquel productor que antes no podía acceder a crédito, hoy puede acceder a crédito porque el contrato se vuelve una garantía. Antes, ¿qué pasaba? Que llegaban al banco y el banco decía, bueno, ¿y con qué me va a garantizar el préstamo? Porque a veces incluso el productor no era propietario de su predio. Entonces, con este contrato lo que se va a hacer o se está haciendo es que ese contrato se vuelve una garantía idónea para un crédito y eso genera automáticamente inclusión financiera. Y eso ha sido, digamos, otro componente esencial del trabajo. Porque la gente nos decía, hombre, ministro, pero si es que agricultura por contrato ha habido en Colombia toda la vida. Le dije, sí, pero ¿y el financiamiento dónde está? ¿Y dónde están las buenas prácticas agrícolas? Donde el ICA llega y va al predio y le dice, mire, usted tiene que poner tanta dosis de fertilizante, tanta dosis de plaguicida, simplemente tiene que cosecharle el producto a tal semana. Es decir, dale una asesoría integral de tal manera que el productor tenga la posibilidad de sacar lo mejor y lo más posible de su cosecha y de esa manera tener una mejor oferta. Entonces hemos hecho ya 18 rondas de agricultura por contrato. Hemos ya involucrado 17 mil 700 productores. La meta este año era lograr 13 mil porque estamos arrancando. Esto tendrá que tener una curva casi de 90 grados a partir del año entrante porque la meta es ambiciosa, Patricia. Son 300 mil productores a los que tenemos que llegar con esto. Hoy en día tenemos 17 mil 700 con negocios por 120 mil millones de pesos. Y contando. Y contando. Son de los logros que usted puede literalmente sacar pecho en este primer año. Es decir, estamos hablando que en estos momentos estos agricultores, estos campesinos van a vender más y mejor. Así es. Y sobre todo van a tener una relación estable, de largo plazo y formal con el comprador. Y nuevamente, sin intermediarios. El intermediario hace mucho daño en la cadena. Interviene a su favor, no a favor del productor. Y lo que queremos era precisamente eso. Y además contamos con unos aliados muy importantes, Patricia. Digamos, el Grupo Éxito ha sido fundamental en esta estrategia. Tuvimos una reunión a comienzos del año con el presidente del Grupo Éxito, con el doctor Carlos Mario Giraldo. Y nos dijo una vez, en un momento de esa reunión, no tenemos pescado. El Éxito no tiene forma de acceder, por ejemplo, a una oferta de pescado de mar o de acuicultura. Y con el programa de agricultura por contrato logramos vincular rápidamente a 250 pescadoras artesanales de Tomaco que hoy están veniendo a través de una comercializadora al Grupo Éxito. Esas son historias de éxito de este programa que le han permitido a productores que antes no tenían o no tuvieron la posibilidad de acceder a una gran superficie como esta, poder acceder gracias a este programa. Para los televidentes que están ahí conectados y que de pronto quieren saber cómo acceder a ese programa, ¿qué tienen que hacer? Simplemente estar atentos a las fechas de las ruedas de negocios. El Ministerio ha dispuesto una página dentro de un micrositio dentro de la página web del Ministerio donde además está el contador y nosotros solamente metemos en el contador productores que hayan firmado los contratos y tenemos, digamos, los datos de los contratos. Es decir, no simplemente es que fuimos a una rueda de negocios y fueron 100 productores y ya esos 100 quedaron ahí. No, una vez se concretan los negocios quedan incorporados en el contador y simplemente estar atentos con secretarías de agricultura, con los gremios que vienen trabajando con nosotros para que estén pendientes de las fechas y por supuesto tenemos que seguir vinculando a empresas directamente sin tener que hacer ruedas de negocio para empezar también a vincularlos por una vía diferente a estos encuentros, de tal manera que podamos ir creciendo en el número de productores. Las entidades del Ministerio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Autoridad Nacional de Pesca, la Agencia de Renovación del Territorio, que son como todas estas agencias que tiene hoy en día el Ministerio de Agricultura, están también trabajando con productores directamente en estos programas. Cuéntenos, Ministro, quizá una historia de esas que usted tiene ahí entre manos y que evidencian realmente el éxito de este programa. Bueno, te conté la de los pescadores, pero te cuento también la de los productores de yuca en Córdoba que están hoy en día vendiéndole la yuca a Colanta, que es la gran cooperativa lechera del país, para que esa yuca se utilice por parte de los productores de leche, de los propietarios de las vacas, como un alimento para los animales. Eso también ha sido un programa de mucho éxito. Y hemos conectado otras tres puntas, también con yuca, por ejemplo, en Sucre. El Ministerio de Agricultura, a través de Finagros, es el dueño de una compañía que se llama Almidones de Sucre, que produce almidones de yuca para la industria alimenticia. Ahí conectamos al productor con Almidones de Sucre, que es el transformador, y con el grupo Nutresa, que necesita el almidón ya listo para hacer alimentos que hace este grupo. Ahí conectamos tres, digamos, eslabones de la cadena mediante el programa. Y seguimos trabajando con productores de fruta. Por ejemplo, los primeros con los que iniciamos el programa son unos productores de papa, que también iniciaron sus ventas por primera vez al Grupo Éxito. Es decir, que las historias son maravillosas. Hemos conversado mucho, sobre todo con la Agencia de Renovación del Territorio, que es la agencia que está, digamos, en aquellas zonas, digamos, más abandonadas por el Estado, los famosos municipios PDETS, que son 170. La agencia nos ha puesto cerca de 3.500 productores de sus zonas, de esas zonas, digamos, abandonadas en agricultura por contrato, productores de ellos, mayoritariamente productores de leche. Y eso también ha servido mucho para conectarlos a ellos con los compradores y de esa manera tener garantizado su negocio. Porque de alguna manera en aquellas zonas, a veces es difícil que las grandes comercializadoras de productos latios lleguen. Entonces, ahí los ayudamos a conectar a través de la agencia. Y ha sido también una historia bellísima de, digamos, de agricultura por contrato. Yo creo que este programa es el favorito del presidente. Cada vez que vamos a un taller, él lo promociona. Y nosotros del Ministerio, como te digo, tenemos la gran responsabilidad de seguir aglutinando para llegar a 300.000. Historias, historias de éxito que llegan gracias al Ministerio de Agricultura. Los invitamos a ver una más. Mi nombre es Elizabeth Ochoa. Con este proyecto, Coseche y Venda a la Fija, para nosotros ha sido de mucha importancia porque nos ha dado a conocer un mercado que no teníamos conocido. Y con este proyecto hemos aprendido no solamente a hacer un negocio, sino a mejorar la calidad de la atención en los animales. Una cosa muy importante y sobre todo porque nos hizo asociar, que es también otro punto importante, porque asociados podemos llegar a mejor escala de vida, podemos encontrar mejores oportunidades, mejores apoyos. Nos ha dado la oportunidad de dejar de ser aquellas personas que vendíamos. Nos acaparaba, como dice uno, el pulpo, el que más tenía y prácticamente uno no ganaba nada. Pero hoy hemos aprendido una gran lección. Ya tenemos cómo vender nosotros directamente nuestro producto. A nosotros nos ha despertado un deseo futuro. No es quedarnos aquí comenzando, sino que podamos seguir creciendo. También nos brinda la seguridad de que las familias que están aquí en este momento asociados podrán tener una mejor calidad de vida abriendo mercados en diferentes partes y también con un sueño de poder montar aquí en la costa o aquí en este municipio un restaurante donde podamos expender comida de ovino. Así que le damos las gracias primeramente que todo a Dios por la oportunidad de vida que nos ha dado de poder obtener este proyecto gracias al gobierno colombiano porque se tomó este trabajo de buscarnos, de encontrarnos, de asociarnos porque de verdad es que si no se hubiera permitido, pues nosotros no hubiésemos podido llegar hasta donde estamos en estos momentos. Hoy tenemos otra calidad de vida. Qué bonito cuando ve uno estas historias, realmente, ministro, como que se le mueve el alma. ¿Qué piensa? ¿Qué siente usted? Pues mucha emoción, sobre todo que un programa que vimos nacer, que creamos desde el ministerio, que lo lanzamos el 5 de diciembre en Boyacá con la presencia del señor presidente y había muchos campesinos ahí en Sogamoso y ver cómo hemos venido evolucionando desde diciembre cuando firmamos los primeros contratos delante del señor presidente. Recuerdo que firmamos unos contratos de papa, de yuca, los primeros de yuca y ver pasar de dos, tres contratos que firmamos en ese momento a casi 17 mil 700 que tenemos hoy. Pero realmente da mucha emoción y realmente demuestra que el programa funciona, que el programa sirve y que tiene mucho interés desde las dos puntas, productores y compradores. A usted no le queda tiempo para ir a hacer mercado, pero en la casa es el mercado, en la plaza o en el supermercado? En el supermercado, en el supermercado, pero cuando vamos a las plazas, que nos toca ir bastante en este trabajo, pues compramos cositas y claramente recibir el producto fresco directamente del productor causa mucha emoción. Emoción y buenas noticias, buenos logros, es lo que hoy nos está contando el ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia. Una pausa y ya volvemos. Importantes regiones de Colombia necesitan que todos trabajemos conjuntamente para transformarlas y garantizar los derechos de la gente. Las zonas futuro permitirán sustituir las economías ilícitas por lícitas, impulsar la legalidad, el emprendimiento y la equidad, cambiando vidas. Para lograrlo, aceleraremos en esas zonas la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET y garantizaremos la acción unificada del Estado. Entre todos debemos determinar de construir la nación y el Estado en Colombia. Zonas futuro. Construyendo. Transformando. Preservando. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Tú eres uno de los héroes de este país en el que a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen, un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. Pa' adelante, Colombia. Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Seguimos en este diálogo, en esta charla con el ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia, hablando de todos estos logros, porque son muchos en este primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Ministro, los campesinos se quejan mucho de la falta de crédito, de una línea directa para los cultivadores, ustedes, que han hecho en este primer año. Pues muchísimo. Vimos ahorita cómo, con nuestro programa de cosecha y venda de la fija, estamos generando mayor inclusión financiera, utilizando los contratos como garantía. Pero lo que hemos hecho durante este año de gobierno es colocar crédito entre las diferentes líneas cercanas a 15 billones de pesos. De esos 15 billones de pesos, más o menos el 84% llegó a pequeños productores. Es más, las mujeres rurales han recibido créditos cercanos a un billón de pesos. Han sido más de 105 mil mujeres rurales que han venido recibiendo líneas de crédito directas a través del sistema financiero. Nosotros hemos estado, digamos, bastante ocupados en la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es una comisión que existe por ley, que establece, digamos, la línea de política que debe tener el crédito agropecuario en Colombia, pensando sobre todo en un crédito de fomento. Es decir, descontando unos punticos de tasa de interés para que bajen los intereses. Que sea atractivo. Que sea atractivo, que puedan manejar bien sus cuotas y que, sobre todo, los créditos se originen bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que si el productor o productora de aguacate va a recibir una línea de crédito, esta línea de crédito vaya en consonancia en función con su ciclo productivo. No podemos dar una línea de crédito para aguacate cuyo primer aguacate, su primera fruta, va a salir al cuarto o quinto año, pues la línea de crédito no puede incorporar el pago de la primera cuota al mes siguiente de aprobar el crédito porque si no, no habrá con qué pagarlo. Entonces, hemos venido, primero, evolucionando en que los créditos correspondan muy bien al ciclo de negocio. Segundo, acelerar la velocidad de aprobación del crédito, sobre todo con el Banco Agrario. Y tercero, generando más inclusión financiera a las mujeres. Yo creo que eso ha sido fundamental. ¿Hay un programa en el Ministerio de Mujer Rural? El Ministerio es el único ministerio de los 16 que tiene una dirección específica para mujeres. En el caso nuestro, la Dirección de Mujer Rural se dedica, de alguna manera, a promocionar la mujer dentro de la política pública que el ministerio implemente. Y eso queda incluido. Primero, crédito. Segundo, que haya un enfoque diferencial en las políticas de las demás entidades. Es decir, que la Agencia de Desarrollo Rural, cuando empiece a otorgar, digamos, subsidios para poder generar proyectos productivos, pues haya prioridad a las mujeres. Que la Agencia Nacional de Tierras dé preferencia a la titulación, a la formalización o a la asignación de predios a las mujeres. Y que las líneas de crédito también tengan una tasa preferencial para las mujeres. Y eso ha permitido que hoy en día tengamos, en menos de un año o en un año, 100 mil mujeres que hayan podido acceder al crédito rápidamente. Usted que conoce bien el territorio nacional, que se baja, que va, que busca, que visita la finca, ¿es una constante de las mujeres hoy en día, campesinas, digamos que solas, saliendo adelante, cultivando, emprendedoras, empoderadas? Impresionante, impresionante. Hemos estado en los llanos orientales, por ejemplo, viendo unos proyectos productivos de plátanos, que solamente son mujeres. Hay mujeres cultivando hoy en día quínoa en el departamento de Cundinamarca. Es deliciosa. La quínoa es impresionante y me comprometí con él, además porque es una belleza y se acercan a uno y lo abracen, entonces le dan la empanada con quínoa. Quedamos en visitar ese proyecto de quínoa porque realmente es un cultivo que tiene mucho futuro. La quínoa, pues todo el mundo habla bien de la quínoa, nadie te va a hablar mal de la quínoa. Ya hay un mercado mundial, usted va a Estados Unidos y la gente le habla de la quínoa. Usted va a Australia y la gente le habla de la quínoa. Hay productos en los restaurantes basados en quínoa. Así es, se volvió una especie de superalimento porque tiene un alto contenido de proteína. Pero las mujeres están produciendo panela. Hay emprendedoras de panela en La Hoya, en el Río Suárez, en el departamento de Boyacá, entre Boyacá y Santander, productoras de panela, mujeres emprendedoras. Impresionante. Hay muchas mujeres cafeteras. Cerca del 30% de los productores de café hoy en día son mujeres, además son mujeres cabeza de hogar. Es decir, de ellas depende el sustento de su hogar a partir de la producción de productos agropecuarios. Es decir, que en Colombia las mujeres están muy presentes en el campo y son fundamentales a la hora de generar ingresos en sus hogares. Historias de mujeres como la que vamos a ver a continuación. La historia de una colombiana que se apalanca literalmente en su negocio gracias al Ministerio de Agricultura. Mi nombre es Gladys Esther Guzmán Lobo. El proyecto de Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, supimos de él por una amiga que estaba pendiente de las convocatorias. Lo hicimos. Ella me ayudó inmensamente y lo armamos rapidito. Y le digo una cosa de que jamás había visto de tal manera que las cosas fueran tan efectivas. Porque nosotros después de haber metido la papelería a la convocatoria, a los ocho días sabíamos que estábamos dentro. Y al mes y algo teníamos la plata en el banco. Bueno, cuando nosotros empezamos este proyecto de la URIBE, empezamos con muchas carencias. Sin forma de tener animales, con qué alimentarlos, se nos había dado muy difícil la tarea de esto. Pero ahora que ya tenemos la posibilidad de tener un alimento garantizado, bien balanceado, con un costo de un 25% menos, que está cerca de nuestros accesos para hacernos a él, entonces nosotros nos sentimos muy contentos y sabemos que ya tenemos animales, pese a muchos esfuerzos, y que vamos a tener más. Vamos a producir carne con los cerdos, con los pollos, con las gallinas ponedoras. Gracias a este proyecto se nos van a facilitar las cosas. Y vamos a mejorar mucho más nuestro nivel de vida. Porque en la medida que haya nuestra seguridad alimentaria y haya también una productividad que podamos mejorar nuestros ingresos, pues entonces vamos a mejorar nuestras vidas. Agradecer inmensamente a nuestro presidente que se haya dado la tarea de fijarse en todas estas comunidades que lo necesitamos tanto. Nos damos cuenta precisamente a través de esta nota, ministro, también la importancia de la capacitación, de capacitar, de entregarle información, educación, contenido a los agricultores colombianos. Eso es esencial. En el plan de desarrollo hemos establecido una meta también ambiciosa de extensión agropecuaria. Queremos llegar a 500 mil productores con extensión agropecuaria en estos cuatro años de gobierno. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces los productores agropecuarios se dedican a criar animales o a producir productos y a veces tienen problemas que el producto se les dañó o que el animal, por ejemplo, no gano suficientemente peso o que la ave ponedora, usted que es avicultora, no está poniendo un huevo diario, sino uno cada tres días o cada cuatro días. Entonces, en eso la extensión agropecuaria es fundamental porque hay que darle al productor las mejores herramientas de aprendizaje para que pueda producir más y tener menores costos y por lo tanto mayor rentabilidad. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene hoy el sector agropecuario. Yo diría que son dos, la productividad y por lo tanto la rentabilidad. Con extensión, con capacitación podemos atacar esos dos problemas. Y el tema social que también es muy importante, ve uno que tiene contacto realmente con el campo, que los niños y los jovencitos no se quieren quedar en el campo cultivando, que ellos no ven el cultivo, la agricultura, la puesta al campo como un proyecto de vida. ¿Qué hacer ahí? Ese es un gran desafío también que se tiene. La población en el campo se está envejeciendo, cada vez es más difícil conseguir una mano de obra para poder, por ejemplo, recolectar café o para poder, por ejemplo, recoger los pollos cuando termina su ciclo productivo y llevarlos a la planta de beneficio. Eso es un desafío que se tiene que resolver de varias maneras. Y el gobierno está atacando con la mejor política para hacerlo. Primero, se van a invertir 227 billones de pesos en las zonas rurales entre las diferentes carteras para atender el campo colombiano. ¿Y qué hay que hacer? Básicamente, converger. Es decir, converger significa que en las zonas rurales haya más o menos lo mismo que en las ciudades. Haya una buena conectividad, haya una buena vía, haya un buen colegio, haya un buen puesto de salud, haya, por supuesto, la posibilidad de que puedan acceder a los diferentes servicios, por ejemplo, que haya un banco y que la gente no tenga que ir a las ciudades simplemente porque no hay forma de conectarse a Internet o no entra la señal de celular o no es posible comunicarse bien a través de una llamada telefónica. Y esas inversiones que se van a hacer en el marco del plan de desarrollo van a permitir que esa convergencia llegue y saquemos de la pobreza a la población del campo. En el plan de desarrollo hay unas metas ambiciosas también en eso, sacar a 800 mil personas de la población rural de la línea de pobreza, sacar a 600 mil de la pobreza extrema y sacar a otras 600 mil de la pobreza monetaria. ¿Y eso qué quiere decir? Que con ello logramos tener un mejor nivel de ingresos en el campo, van a poder tener la posibilidad además de acceder a unos servicios que antes no tenían acceso a ellos, como por ejemplo la luz. Con la ministra de Minas, el señor presidente ha entregado en zonas rurales por primera vez el servicio de energía eléctrica en el siglo XXI y seguramente con la ley de TICS y la ministra de Silvia se va a llegar a tener más conectividad en el campo para que puedan acceder a internet y poder acceder a capacitación y a que aprendan idiomas, por ejemplo, a través de una mejor conexión de internet. Todo eso permite que la gente se quede en las zonas rurales y por supuesto desde la política del ministerio generando mayor rentabilidad, cumpliendo con nuestro programa de agricultura por contrato para que tengamos obviamente menos intermediación y que no sea un trauma vender un producto agropecuario en las zonas rurales. Logrando todo eso, uno puede por supuesto generar que la gente se quede y también generando una mayor formalización en las zonas rurales en lo que al aspecto laboral corresponde. Hablando precisamente del trauma, hablemos del café y los cafeteros. ¿Qué han hecho usted durante todo este año realmente para aliviar esos sub y baja en los que ha estado esta industria del café en el país? Bueno, el sector cafetero es un sector al cual yo le tengo mucho cariño. Trabajé muchos años en la Federación de Cafeteros. Fui su gerente comercial durante el 2011 hasta el 2013. ¿Tomaba buen tinto? Y soy buen tomador de café. Creo que sé de café. Sé muy bien cuándo un café está bueno y cuándo no está. ¿Y le gusta la acidez del café? ¿A el café le gusta el café ácido más que el que no es ácido? Sí, esos son los cafés del sur. Huila, Nariño, Cauca son cafés muy ácidos y muy preferidos, digamos, sobre todo por los países asiáticos. En Japón quieren mucho el café de Huila y del Cauca. ¿Y con el café que nos pasó? Pues un ciclo de precios a la baja, básicamente explicado por dos fenómenos. El primero, hay mucha especulación en la bolsa donde se transa el café, que es la bolsa de Nueva York. Mucho especulador apostándole a que el precio del café va a caer. ¿Y por qué le apuestan a eso? Porque por el otro lado, Brasil, que es el gran productor mundial de café, está aumentando su producción, tiene una moneda devaluada, es decir, que están recibiendo más reales por dólar cada vez que sacan su producto al mercado internacional. Y eso llevó a que los precios empezaran a descender dramáticamente. ¿Y qué hicimos desde que llegamos al gobierno? Pues atender la crisis. Atendimos la crisis en el 2018, inyectando 95 mil millones de pesos y creamos un incentivo de apoyo al precio. Y en el 2019 agregamos otro recurso adicional para completar un total de 255 mil millones de pesos con el fin no solamente de atender un apoyo al precio, sino también atender un subsidio de fertilización para la renovación de cafetales y dar también un recurso para bajar tasas de interés y que los cafeteros tengan acceso a una línea de crédito para diversificación de cultivos. Pero precisamente de cara al café se une a esta entrevista la gerente de nuestro canal regional Telecafé, quien le tiene la siguiente inquietud. Quiero pedirle al ministro de Agricultura, nos responda a dos inquietudes que tenemos fundamentalmente con los cafeteros. Históricamente y durante varios años, los cafeteros han venido pidiendo soluciones para su producto. Una de ellas es el Fondo para la Estabilización del Café. Queremos saber cómo y cuándo avanza este programa que ustedes tienen para darle solución a los cafeteros. En segundo lugar, hemos sabido que se han venido dando y presentando proyectos sobre cafés especiales. ¿Cuál es el apoyo del gobierno nacional a estos cafés especiales que se están produciendo en varias ciudades del país? Bueno, cafés especiales. Casualmente tuvimos una reunión con el señor presidente y el comité directivo de la Federación de Cafeteros hace unas semanas. Y hablamos del plan 2030 para café. Ese plan que incorpora que Colombia pueda aumentar sus exportaciones de cafés especiales. Hoy en día estamos exportando, yo diría que un 50% de las exportaciones totales de café, de esos 14 millones de sacos que Colombia está exportando, más o menos 7 millones son cafés especiales. Ese número hay que aumentarlo. ¿Y por qué hay que aumentarlo? Precisamente porque mediante los cafés especiales se capturan más primas, más precios adicionales a los productores. Un café especial puede ser un café orgánico, un café con una certificación particular. Existen muchas certificaciones en el mundo del café, Renforest Alliance, UTZ, certificaciones, por ejemplo, que otorgan los mismos compradores como Starbucks. El mismo Nestlé paga primas adicionales si el productor cumple con una serie de parámetros de producción. Todo eso genera unos precios por carga por encima del precio, digamos, de publicación diario de la Federación de Cafeteros. Y esos precios adicionales, por supuesto, sirven para compensar en ciertos momentos cuando cae el precio. Por eso es importante eso. Es decir, abrirnos en un mercado en donde el café no sea un producto básico, un producto promedio, un producto estándar, sino que el café colombiano, que ya tiene una historia, digamos, de prestigio desde que se creó el personaje de Juan Valdés y el logo café de Colombia en los años 80, para que aumentemos ese valor de exportaciones a través de esas primas y de esas certificaciones. Y hay mercados de nicho a nivel mundial, el mercado de los baristas. Es decir, aquellos que preparan los cafés, que necesitan microlotes, que pueden pesar 5 o 6 kilos, pero de cafés de altísima calidad, esos mercados de cafés especiales que pagan muy bien, hay que seguir fomentándolos. Y que Colombia tenga una trayectoria, digamos, hacia la generación de valor agregado. No solamente agregando primas al café verde con certificaciones, sino tostando más café en origen y produciendo más café con valor agregado, por ejemplo, café instantáneo. Pero hay otro tema también con el tema del café y del precio del café, y es el famoso costo Colombia, ¿no? Se habla entonces del transporte es costoso, los insumos son costosos, la logística es más costosa, y eso también hace que producir café, cultivar café, pues no sea tan beneficioso. Pues afecta la rentabilidad. Digamos que hay una situación compleja en materia, por ejemplo, de conectividad vía rural. Colombia tiene 140 mil kilómetros de vías rurales. La ministra de Transporte, con el señor presidente, lanzaron un programa que se llama Colombia Rural, que lo que busca es precisamente buscar resolver un cuello de botella enorme, que es el mejoramiento de las vías terciarias. Hoy en día tenemos vías en muy mal estado, sacar una cosecha de arroz del Casanare en plena lluvia, en pleno inverno, es prácticamente imposible. Hay imágenes, digamos, aterradoras de cómo una tractomula llena de arroz, de 40 toneladas de arroz padí verde recién recolectado, requiere ser impulsada por dos tractores para poder salir a una vía principal. Eso no puede pasar en el siglo XXI, no puede pasar en un país como Colombia, que lo que le interesa es aumentar la producción, la rentabilidad agropecuaria. Entonces, mediante el programa de Colombia Rural, se busca que los alcaldes, mediante convocatorias, ofrezcan cuál va a ser la vía más pertinente para su producción agropecuaria, más esencial, digamos, para el turismo y para otras actividades económicas en su departamento, que sea susceptible de ser financiada por este programa. Eso va a marcar un hito en la historia rural del país y va a permitir reducir eso que tú mencionas del costo país. Y una pregunta para cerrar ya el tema del café y seguir hablando de los logros del Ministerio de Agricultura la hace la gente, los colombianos, en la calle. El país pregunta. Señor ministro, mi nombre es Léaes Guevara. Quería hacerle una pregunta. En el tema del café, ¿la especulación en bolsa es lo que nos está afectando? Ministro. Bueno, una de las cosas que viene pasando con el precio internacional del café es precisamente la especulación. Y lo mencionábamos anteriormente. Los especuladores, unos actores que tienen una gran cantidad de dinero, que buscan dónde, en qué mercado invertir, entonces le apuestan a que los precios o suban o a que los precios bajen. ¿Y eso qué quiere decir? Que básicamente en un punto de precio, por ejemplo, hoy el café debe estar alrededor de los 96, 97 centavos de dólar por libra. Esa gente empieza a vender contratos de café, contratos de un café que no tiene. ¿Y por qué buscan vender ese café? Para que empiece a bajar el precio. Y empieza a bajar el precio es que cuando el café baja de 97 centavos a 90 centavos, vuelven y compran esos contratos y se ganan la diferencia en la caída. Y eso es lo que viene pasando. Y últimamente lo que hemos visto es que la posición de esos especuladores cada vez es más grande. Estamos hablando de que existen más de 110 mil contratos de café en la Bolsa de Nueva York apostándole a que el precio va a seguir deteriorándose. Y eso, por supuesto, está afectando la rentabilidad de los productos de café a nivel mundial. No es un tema exclusivamente de Colombia. Esa apuesta a la caída de los precios, pues obviamente a veces se ha visto, digamos, reducida por situaciones climáticas en Brasil. Hubo algunos rumores de que en Brasil iba a haber o tener una helada. Y eso, de alguna manera, empezaron los especuladores como a volver a comprar sus posesiones y cerrarlas. Pero lo que estamos viendo hoy es una fuerza especulativa muy grande que es inevitable porque nosotros no, como Colombia, no somos formadores del precio. Tenemos que estar sometidos a esas reglas de juego. Y lo que se ha buscado, precisamente, es primero hacer una denuncia, digamos, a nivel mundial de lo injusto que son los precios que hoy se pagan por el café, no solamente de Colombia, sino por los cafés de otros países. El señor presidente, en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, va a hacer un llamado a los líderes mundiales productores de los países productores de café para que hagamos algo, hagamos algo entre todos los países para ver cómo generamos un mejor precio para los productores de café, que es el labón más importante en la cadena, pero el que menos remuneración recibe. A veces nos quedamos, ministro, con la simple noticia y nos sentamos como país a pensar cómo viven los ministros, los equipos negociadores, crisis tan importantes o tan graves como el anterior paro campesino de comunidades, la minga indígena que sucedió en marzo pasado aquí en nuestro país. Usted estaba en el equipo negociador, ¿cómo vivió estos días? Bueno, a mí me tocó atender directamente la situación en Nariño y fue un evento, digamos, yo diría especial desde el punto de vista del rol que tiene que hacer uno como ministro. Yo me senté con un equipo del ministerio que me acompañó y hablamos con tres comunidades indígenas, una muy grande que es los Pastos y los Quillacingas, ellos son unos indígenas, digamos, emprendedores, son productores de productos lácteos, producen papa, pero venían, digamos, arrastrando una serie de promesas incumplidas de gobiernos anteriores y el diálogo con ellos era importante porque teníamos que impedir a toda costa que el departamento de Nariño quedara aislado. Ya estaba siendo aislado desde el cierre de la Panamericana en el departamento del Cauca, que aisló, pues, digamos, hacia arriba el departamento y hacia abajo. Nariño no podía, digamos, traer sus productos hacia el departamento del Valle, que es un mercado natural. A una parte la dejaban en el departamento del Cauca para el departamento natural de compra y el mercado natural de compra para la papa nariñense y para la leche de Nariño. Es el valle. Es el valle del Cauca. Entonces, y por otro lado, digamos, teníamos que evitar que se cerrara también la frontera con Ecuador y que se cerrara la vía hacia el puerto de Tumaco, que era como un canal que se estaba teniendo para el suministro de combustibles en ese departamento. Entonces, nos reunimos con los pastos y quillaz y cingas, con los camahuari, con los aguacamahuari y resolvimos, digamos, esos incumplimientos que históricamente se habían tenido con ellos. Creo que fue una buena negociación. Evitamos que se cerraran las vías y de alguna manera logramos que sus preocupaciones fueran atendidas bajo la instrucción siempre impartida por el señor presidente de cumplir lo cumplible, no seguir prometiendo, no ofrecer recursos que no se tenían. Y todo esto se hizo, digamos, dentro del marco fiscal de mediano plazo del gobierno, del ministerio, y, por supuesto, dentro de los compromisos que ya se habían asumido y acordado con esas comunidades en el plan de desarrollo. Pero a nivel humano, como ser humano, ¿qué aprendió usted, Andrés Valencia, de este hecho? Digamos, sobre todo, a tener mucha paciencia. Estas negociaciones son de paciencia. Y una posición negociadora en donde se quiera, digamos, reventar por, digamos, la paciencia, pues puede llevar al fracaso. Y en ese sentido, con mucha paciencia, mucha tranquilidad, y argumentando muy bien, sobre todo, y transmitiendo muy bien el por qué ciertas peticiones no se pueden cumplir. Yo creo que ese es el secreto de todo esto. Y, como te digo, Patricia, fundamentalmente, haber tenido mucha paciencia. Eso sirvió para todo esto. ¿Y cómo se logra? ¿Usted medita, hace yoga, se concentra, lee? ¿En realidad cómo logra tener paciencia? Y, sobre todo, tanto respeto también para este manejo que se dio por parte del gobierno. Pues, digamos, yo soy una persona paciente siempre. Digamos que ese atributo como que ya venía en el empaque. Pero, digamos, no, yo no medito ni hago esas cosas. Yo hacía mucho deporte antes de ingresar al ministerio. Pues, corría, corría mucho. Pero, digamos, que eso me sirvió también. Porque, digamos, por ejemplo, correr es un deporte donde uno está solo. Y, digamos, uno, mientras corre largas cantidades de kilómetros, porque yo, pues, corrí la media maratón de bota antes de posicionarme como ministro. ¿La pasada no la corrió? ¿Ya no estaba preparada? No, 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 esta no, no alcanzo ni a correr 6 kilómetros. Pero, digamos, esta, la anterior a la del 2018, pues, son 20 kilómetros en donde uno piensa muchas cosas. Y eso, de alguna manera, también es como una especie de meditación, pero a través del ejercicio. ¿Estraña correr? Sí, mucho, mucho. Digamos, estoy retomándolo otra vez con pocas distancias. Estoy sumamente lento. Pero, bueno, ahí vamos. ¿Cuántos está corriendo? ¿Cuántos kilómetros? Más o menos 6 kilómetros cuando estoy saliendo. ¿Qué paso? No, eso, digamos, yo estoy... ¿Cinco? ¿Seis? No, ojalá. Digamos, estoy corriendo más o menos entre 6 y medio, 6.40 el kilómetro, cuando yo estaba corriendo a 5 minutos el kilómetro. Ya para despedir a la pausa, nos queda un bloque todavía. ¿Qué música escucha cuando corre, ministro? Nada. Ah, ¿usted no escucha música? No, no, nada, digamos que... ¿Por qué hay unos que dicen que realmente cuando se escucha música como que se consigue más energía, se potencializa un poco más como el paso? No, digamos que prefiero no escuchar nada y estar concentrado en lo que estoy haciendo. Se escucha a sí mismo. Una pausa y ya volvemos con el ministro de Agricultura, el doctor Andrés Valencia. Con este modelo de agricultura por contrato, les estamos dando la oportunidad a los campesinos de Colombia para convertirse en los emprendedores del campo. Coseche y venda a la fija ha sido de mucha importancia porque nos ha dado a conocer un mercado que no teníamos conocido. Ya tenemos cómo vender nosotros directamente nuestro producto. Es un hecho. En el primer año de gobierno, lanzamos Coseche y Venda a la Fija y ya son más de 8,000 los productores con acuerdos comerciales de venta anticipada de sus productos con grandes supermercados. Aquí estamos y pa' adelante vamos. Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que cree oportunidades, transforme realidades e impacte socialmente en su desarrollo, te invitamos a participar de la convocatoria RECON. Graba un video de máximo dos minutos en el que presentes tu emprendimiento social y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org y sube tu video. No te quedes sin participar. Las mejores iniciativas serán premiadas. RECON. Construyendo un futuro distinto. RECON. Construyendo un futuro distinto. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros en estos diálogos que estamos realizando con los ministros del gobierno del presidente Iván Duque Márquez y hoy pues hablando con el ministro de Agricultura. Ministro, el contrabando. El contrabando agropecuario pues es un tema que realmente a todos nos interesa. ¿Qué están haciendo ustedes del ministerio pues realmente para luchar contra este flagelo? Bueno, nosotros llegamos y creamos con el general Butrago de la Polfa, el centro integrado ICA, INVIMA, Polfa y DIAN. ¿Y qué hicimos? Pusimos un puesto 24 horas en la oficina central del ICA que está monitoreando el ingreso de mercancías al país por los diferentes pasos de frontera, por los diferentes puntos fronterizos y eso nos ha permitido detectar movimientos circulares de mercancía. Eso nos ha permitido desmantelar creo que 11, 12 bandas de contrabandistas. ¿Cuáles son los productos que más se comercializan de esa forma ilegal? El ganado en pie, la carne, productos como queso, ingresa también, a veces hemos detectado arroz, sobre todo desde Ecuador y algunas frutas y verduras, por ejemplo, plátano. Y eso digamos que genera muchos problemas, sobre todo sanitarios. El riesgo que hoy en día tiene Colombia por su estatus sanitario y fitosanitario proviene del contrabando y particularmente el contrabando desde Venezuela. Por esa situación recibimos el país básicamente con aftosa cuando llegamos al gobierno. Eso pues significó estar cerrados a los mercados internacionales de carne por tres meses y medio. Ahí logramos combatir rápidamente los drogues. Pero nos quitaron la acreditación. Pero perdimos la acreditación que nos certifica como país libre de fiebre aftosa con vacunación. ¿Y ustedes están trabajando para recuperarla? Patricia, en agosto o septiembre tenemos ese papel otra vez. Esa es una tarea que el presidente nos puso. Por eso estamos trabajando con un organismo que se llama la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Nos pidieron un estudio, ya lo presentamos y estamos simplemente esperando que se reúna una comisión científica de ese organismo y que nos devuelva ese papel. Con ese papel a la mano recuperamos los mercados que se no cerraron, con excepción del de Rusia, que lo abrimos o lo reabrimos en tiempo récord. Ministro, le escuché decir, recién usted asumía el cargo de ministro de Agricultura, que Colombia estaba muy quedado en producción de cacao, de arroz, de banano, de café. Fue como una de las declaraciones que usted dio inmediatamente después de ser nombrado ministro. Hoy en día, un año después, ¿cómo ve la industria realmente? Pues nosotros tenemos unos rezagos de productividad importantes. Digamos que ese es el gran problema que hoy en día tenemos. Las productividades de Colombia en muchos de los productos comparados con los referentes internacionales son bajas. En café, por ejemplo, estamos hablando de 18, 19 sacos por una hectárea, mientras en Brasil eso pueden ser 29 sacos. No quiere decir que en Colombia no haya altas productividades en café, pero no es la regla general. Nos pasa en arroz también. Las productividades en arroz a nivel mundial pueden ser de 7, 7,5 toneladas por hectárea. Aquí son de 5, 5,5. Y en arroz, por ejemplo, la falta de irrigación es uno de los problemas que afecta la productividad. En leche, los países, grandes países productores de leche como Nueva Zelanda, una vaca te produce 30 litros de leche al día. Y aquí en promedio nacional una vaca está produciendo 4 litros. Obviamente la lechería especializada de UAT, de la Sabana de Bogotá, llega a tener las productividades de Nueva Zelanda, pero no los mismos costos. Entonces, sí hay unos rezagos en productividad que es conveniente resolver. ¿Y cómo se resuelve? Utilizando semillas certificadas, sembrando los suelos que corresponden, en las épocas que corresponda, y utilizando además un paquete tecnológico que ofrezca mejores condiciones para el productor. Y eso lo estamos buscando hacer a través de un plan de ordenamiento productivo, que es buscar más productividad y al mismo tiempo sembrar en los momentos que corresponda, con la semilla, y dando incentivos a los productores de menores tasas de interés, si sembrar con semilla certificada, de tener una prima de seguro agropecuario más barata, si tiene, por supuesto, una siembra en un suelo adecuado. Es decir, dándole al gobierno la responsabilidad de enviar las mejores señales para que el productor no se le vaya a la mano tampoco sembrando excesos de hectáreas. Ministro, ya nos queda un último segmento en el que tratamos de conocer un poco más su punto de vista frente a la vida, pero también obviamente sus logros y sus obsesiones en su cartera. Ahora, preguntas muy rápidas y respuestas concretas. ¿Listo? Listo. Un acierto, ministro. Sin duda, nuestra política de cosecha y venda la fija. Un éxito. Un éxito, yo creo que nuestra política de crédito. Un avance. Sin duda, lo que tiene que ver con desarrollo rural. Una obsesión. Yo creo que la productividad. El campo colombiano en Colombia tiene que ser más productivo. Una frustración. Colombia es un país muy grande, con muchas necesidades y todos quieren todo al mismo tiempo. Un sueño. Que Colombia sea un gran exportador de productos agropecuarios. Y por último, un desvelo. Un desvelo. Yo creo que la posibilidad es de que tengamos una política de tierras que genere seguridad jurídica. ¿Cuántas horas al día trabaja? Nosotros estamos trabajando, yo diría que entre unas 14 y unas 15 horas. ¿De lunes a sábado? De lunes a sábado. ¿Y el domingo qué hace? Dormir. ¿Ya ni cine? Cine a veces. Pero el domingo, digamos, me despierto más tarde de lo habitual. Trato de salir a correr. El domingo siempre estoy corriendo. Y un cinecito, un restaurante. En fin, estar con la familia que es el único día en que uno tiene para estar con ellos. Ministro, muchas gracias por haber estado aquí, pero también por dedicarle su tiempo a servirle al país. No, Patricia, a ustedes por la invitación. Muy contentos, muy orgullosos de trabajar con este gobierno y seguiremos para adelante. Seguimos hablando de los logros de este primer año de gobierno del presidente Iván Duque en la voz de los ministros. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Gracias. Gracias.